Soy argentino y bueno, vine acá, me quedé sin trabajo para trufar un poco, pero bueno, a veces te toca a la vida patear un par de piedras en la calle y adaptarte un poco, y bueno, eso es lo que pasa, es así, al pam pam vino vino como el tango, ¿qué va a hacer? Mientras no te metas con nadie y nadie venga y te rompa la bola vos, creo que no estamos haciendo nada de mano. No me molestan porque no veo que se metan con nadie, están aquí, no sé, pero en fin, para mí no ha habido ningún problema. Gente que está sin es que, o está en la calle una, no tiene donde ir, eso está claro.